¡Ah! ¡Ay, pobre! ¿Eh? Ya es seguro. Puede salir. Entonces, ¿dónde está Rowe? Se suponía que el campamento estaría en la azotea del hotel, por el cruce con la calle New Walls. Hay un cabrestante detrás del edificio. Puedes usarlo para subir. Si no han podido volver aún, los encontrarás allí. Gracias. Si puedes volver a la base por tu cuenta, ve allí. Y no dejes que te encierren otra vez. Lawan, he localizado a Rowe. Hotel en la intersección de las calles New Walls y Baryon. No, mierda. Felicidades. Algo importante antes de reunirte con Rowe. Tiene un humor de perros. Grady ya me avisó. Mientras tenga información en la base de datos del S.A.I., puede cabrearse todo lo que quiera. Tienes pelotas. Hablaremos después de que lo conozcas. Nos vemos allí. ¿Qué? Yo me pondré a... Yo me pondré... Vale, en un rato con eso. De hecho. He dicho que detrás de... Del hotel había... Para engancharse. No, 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 no. Algo... He dicho que ... ... No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ...no debería haber nadie. ¿Qué coño me está viendo? Eh... sé de quién habla. ¡Vamos! 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 ¡Lleva! Ufff ¡Cómo me gustan los cuchillos, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí hay otro! ¡Atrápalo! ¡Una renecada! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor, teniente, señor! ¡Los renegados de afuera no te molestarán! ¿Te los has cargado? ¿Quién eres? Aiden, tengo órdenes de Jack Matt Vaya, que me jodan Veamos lo que nos han traído los elfos de Santa Claus Está aquí arriba, con lo cual ¿Retirada? ¿Ahora? Esto es una puta broma ¿Sabes cuántos hombres perdí para asegurar este terreno de mierda? Yo no, teniente Pero tengo otras... Cinco, cinco de nuestros mejores Várteth mató más virales que toda una unidad Sierra y el pequeño Ron Llevaban luchando a mi lado desde antes de la caída Dieron sus vidas por un pedazo de la ciudad ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo retirarme? Escucha, yo solo soy el mensajero Cálmate y habla conmigo ¿No te parece que esté calmado? Soy un puto oasis de fe El jodido Nirvan andante El marido de Várteth ¿Cómo va a mantener la calma Cuando deje su cuerpo en este lugar olvidado de la mano de Dios? La madre de Sierra y Brasco No va a estar tranquila al saber que sus hijos murieron aquí en vano ¿Qué debo decirles? ¿Que todo esto ha sido para nada sencillamente porque Matt firmó un papel y me lo envió? Nosotros hacemos el trabajo de verdad aquí Y a Matt no le importa destruirlo todo con algo de tinta ¡Qué puta mierda! Quiero acceder a la base de datos del S.A.I. He oído que sabes dónde puedo hacerlo Lo sé Pero ¿por qué carajo te lo diría en estas circunstancias? Tengo asuntos importantes aunque inútiles que atender Sal de mi vista Bien, caballeros Recojan las placas de los caídos Es una mierda Pero una orden es una orden Rowe, espera Lawan ¿Tú también vienes a cabrearme? Ya me conoces, Rowe Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del S.A.I. Y tú nos vas a ayudar ¿Prefieres alargar esto o resolverlo aquí y ahora? Joder ¿Por qué vais detrás de la base de datos? He oído que estaba almacenada en los servidores del centro de mando del observatorio Pero ese edificio fue destruido en los ataques químicos de hace años Los bombardeos vinieron uno tras otro Como si fuera el puto Vietcong No quedó nada, ¿entendéis? Nada Si queréis, comprobadlo vosotros mismos Caballeros, nos vamos De hecho ahí está el... El inhibidor Se ha visto aquí Vale Necesitamos nivel 8 de esto Para poder hacer lo que queremos hacer Así que A partir del nivel 8 de aquí Ya volvemos a darle a full a la salud Y ya volvemos a darle 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 a la salud No, no, no. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? ¿No lo has oído? Esa base de datos parece haber desaparecido hace tiempo. Vaya con el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar lo que queda en mi lista de resultados. Y tú... Tú disfruta de la vida en el centro. Tal vez Rose equivoque. Tal vez algo quedó intacto después de todo. El carnicero lanzó agentes químicos. El lugar fue reducido a escombros tóxicos. ¿Te rindes? ¿Eres sordo o tonto? Esas bombas químicas destruyeron a todos y todo lo que tocaron. Esto fue una maldita pérdida de tiempo. Frank tenía razón. Soy una jodida ingenua. ¿Qué pasa con esos renegados? ¿Por qué han atacado la taberna? ¿Cómo lo sabría? Williams es un puto lunático, un carnicero y un asesino. Mató a media ciudad con armas químicas. Ahora está ordenando a sus hombres que vayan al centro a atacar a civiles. ¿Después de que Waltz conectara la corriente? Waltz y ese psicópata trabajan juntos. No me sorprendería que lo planearan juntos también. Iré al observatorio. ¿Entonces vas a ir solo? ¿Entonces nos separamos? Todo lo bueno debe llegar a su fin. El carnicero y los capullos de mi lista pronto descubrirán esto también. Voy a volver a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Aiden, siento que no hayas encontrado a tu hermana. Gracias. ¿Siempre te queda Waltz? Él seguramente sepa lo que le pasó. Si lo encuentro, te lo haré saber. Buena suerte, Payo. Estelian, una preguntita. Si yo quiero ir a Old Villador... ¿Villador? ¿Villador? No me acuerdo el nombre. A esta parte del mundo. Villador, sí. ¿Me tengo que hacer TP por cojones? ¿O puedo ir por el mismo camino que fui antes? No sé si lo sabes. Gracias. Gracias. No, 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 no. No pienso ir contigo. No, no, no. 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 No, no, no.